Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal Apenas hace un par de días tuvimos el anuncio oficial de la llegada de Rainbow Six Mobile Y ya se han filtrado las primeras imágenes de la pre-alpha de Valorant Mobile El popular shot de The Riot Games y que a finales del año pasado se anunciaba que llegaría a la plataforma móvil El juego se encuentra en China por acceso anticipado como podemos ver en las imágenes Ahora, intenté buscar algún gameplay para verlo de mejor manera, pero desgraciadamente mi búsqueda no tuvo éxito Eso da a entender que el juego tiene un acceso anticipado cerrado de pocos jugadores Donde posiblemente esté prohibido mostrar contenido del juego Como fue el caso de Apex Legends Mobile cuando se probó en ese lado Riot por su parte no ha dicho nada con respecto a la salida del alfa, fecha de una beta o cuando podíamos ver el juego de manera global Aunque si juzgamos por otros títulos como Apex, Battlefield o Rainbow Es de esperarse que quizás para finales de verano o principios de otoño tengamos un alfa o una beta Para posteriormente en su lanzamiento oficial a mediados del 2023 Aunque ojo, eso es solo una conjetura mía, por lo que habrá que estar al pendiente Por ahora estas imágenes nos muestran un modo de juego, además de la vista de controles y algunos operadores El si está prohibido ver más del juego, eso lo veremos con el transcurso de los días Además de que cuando salgan más noticias, yo aquí los mantendré al tanto Mientras tanto les dejo por acá arriba el trailer y gameplay oficial de lo que será el nuevo Rainbow Six Mobile Para que le eches un ojo o en su debido caso lo vuelvas a ver Y así me ayudes a comer esta semana Ahí te lo encargo Yo soy su tío Kruger, deseándoles buenas partidas y diciéndoles hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!